Están mezclando DJ Nicolás Dirty bitch Dirty bitch You get to show me love You get to show me love Check this out You get to show me love 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 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2 Are you ready? Are you ready? You get to show me love 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 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1 You get to show me love You get to show me love Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Nos acaban de informar que afuera está la policía y quiere detener la fiesta. Quiero escuchar el grito bien fuerte de toda la gente que quiera seguir bailando El DJ, sube el volumen, que aquí nadie detiene la fiesta El DJ, sube el volumen 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 ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Nos fuimos! Bailando, bailando, la nena va gozando Bailando, bailando, la nena va gozando Brisa mami, brisa mami, brisa mami, brisa mami Brisa mami, brisa mami, brisa mami Brisa mami, brisa mami, brisa mami, brisa mami Brisa mami, 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 brisa m La casa, la casa, la vamos a derrumbar ¿Cómo dice? Vamos a darle La casa, la casa, la vamos a derrumbar ¿Cómo dice? ¡Preparado, preparado, preparado! Preparado, preparado, preparado Bailando, bailando, la nena va gozando Brinca mami, brinca mami, brinca mami, brinca mami Que vives Perú, carajo 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 Que vives Perú Que vives Perú, carajo 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 Que vives Perú, carajo